Obviamente es muy lindo tener la noticia de la selección nuevamente, es lindo volver a vestir la celeste, que es una experiencia única, volver al complejo, donde siempre se aprende muchas cosas, y como dijiste vos, para mí, por eso, un poco más una revancha, por cómo fue anteriormente en las selecciones, pero lo tomé de la mejor manera, llego con otra pisada quizás, entonces viene buenísimo. Y el técnico Gustavo Ferreira, el técnico que te deja fuera de la lista del Mundial Sub-20, ¿entendiste en ese momento que de repente no estabas en tu mejor momento para ir a un Mundial, para integrar una selección? Sí, obviamente, justo después de esa lista del Mundial, yo debuto en Primera, generalmente casi todos los jugadores que fueron al Mundial, bueno, todos los jugadores que fueron al Mundial, o están jugando en el exterior o están jugando en Primera División, por ahí esa fue la brecha en el tema de la decisión de él. Y ahora, posteriormente a eso, ¿has tenido algún diálogo con Gustavo Ferreira después del Mundial? En el proceso, mientras venía el campeonato, de decir, mirá Matías, que te estoy mirando, ¿podés estar? No, no, no tuve ningún tipo de comunicación con él. Ahora el llamado te llega directamente desde la AUF. Sí, exactamente. ¿Y con qué expectativa? Porque en lo deportivo, porque sabemos que es un torneo difícil, clasifican solamente dos, y por lo general hay que bajar, o a Brasil o a Argentina, que son los candidatos naturales. Sí, exactamente, hay rivales muy duros que se están preparando ya hace bastante tiempo, entonces, bueno, la expectativa es poder lograrlo, y si no, dejar lo mejor parado Uruguay.